Esa Argentina grande, esa Argentina fuerte que incluye a todos. Y en ese camino de incluir cómo vivimos, dónde vivimos, es muy importante. No es lo mismo salir de casa y tener este pavimento. No es lo mismo saber que uno llega a la noche y puede tener una buena iluminación que le transmita seguridad, que le dé seguridad. No es lo mismo abrir una canilla y tener agua potable. O realmente tener cloacas y salirse del pozo ciego y todas las complicaciones que eso ha traído y que trae a tantos argentinos todavía. Por eso estas obras que mencionaba el gobernador, que hemos iniciado en todo el país, son más de 500 obras de hábitat que conduce el Ministerio del Interior con el señor Frigerio. Pero también trabajando en conjunto, como se mencionaba, con cada intendente. Escuchando, dialogando con la comunidad para saber cuál es la real necesidad. Y son más de 33 en la provincia de Entre Ríos, más de 500 en todo el país. O sea, lo que está pasando acá... O sea, lo que está pasando acá...